Ha sido el compromiso que adquirí en la celebración del último pleno cuando invité al portavoz socialista que retirara la moción y yo me comprometía a hablar con el consejero y buscar una fecha, que por otra parte ya lo veníamos hablando como en su momento convenía esperar, así lo entendíamos los dos al menos, que hubieran pasado las elecciones del 20-N y evitar que se conclara la política electoral por el análisis de la situación del aeropuerto de Bahía.